Este año 20 niños van a tener un regalo de olenchero. Esta es la maleta de Sirimiri, donde van a ir sus banderas, pegatinas, fotografías y luego ya lo decoráis vosotros, chavales. Esta maleta en concreto va a ir a la isla de las fiestas y entonces van dentro unas fotografías que hemos encontrado. Van a ir los palos para hacer la bandera pirata de Sirimiri con una luz de led para que os pueda ver que no se. Y luego un poquito con vuestro arte la ajustéis a vuestra bicicleta y podéis ser más accesibles con nuestra bicicleta. Si vosotros solitos no podéis hacer, pues decirle a vuestros padres que os ayuden, que estén con vosotros un ratico y os cuenten cosas de Sirimiri y que ellos ya conozcan vuestra aventura. La mayoría de los proyectos e ideas empiezan en los garajes. Y aquí estamos trabajando en este garaje las banderas piratas de Sirimiri, dándolas de colores. Los restos de los palitos de la tienda de campaña para las banderas hemos hecho estos que irán en el plantabarros de la bandera. Los sticks podréis juntar y combinar colores, podéis hacer una instalación eléctrica. La idea es que con esto podréis hacer vuestra bandera pirata para vuestra bicicleta. Para los niños chicos vamos a utilizar estos que no tienen que hacer ninguna instalación. También hemos hecho algunos directamente con una instalación de cable en la que se supone que este cable irá conectado a una dinamo de la bicicleta para que no utilicéis baterías ni ningún tipo de tema contaminante. Entonces vosotros mismos podréis generar electricidad para iluminar vuestra bandera pirata y vuestra bicicleta. Entonces siempre nos gusta andar buscando por ahí cosas con iluminación red, que no sé, la luz siempre da vida. Entonces os vamos a enseñar, este es por ejemplo perillita de bol de navidad que hemos encontrado que funciona USB, que es muy bonito. Este lo vamos a poner a nuestra bandera pirata que también nos parece bastante interesante para que sea visible cuando vas con tu bicicleta al lado de la bandera. Este es bonito, está flojo de batería. Nos he encontrado este que cuando da en base se entiende la luz que también es muy interesante, funciona con la vibración o el choque. Tenemos otro también que es lo más que nos gusta y andamos por ahí, sobre todo para la bicicleta, que es un aerogenerador que consigue iluminar una luz LED. Este es muy bonito. Este es muy bonito. Si a mí me gusta mucho. Luego podéis encontrar muchas cosas. Lo importante es que ilumine y a poder ser que no consuma baterías. Hay muchas cosas con placas solares, con pequeños dinamos para bicicletas. Estos estamos gastando en crear alguna cosita así. De manera de que tu bicicleta lees y estés llenando electricidad. Tanto para iluminar la bicicleta con las luces LED como para cargar seguramente tu celular, tu teléfono. Este es el que hemos encontrado. Y este es el que vamos a poner en el guardabalos delantero para iluminar la pequeña bandera pirata. Que también nos ha parecido muy bonito y muy interesante. Y luego hemos encontrado este, que este es una adquisición de Sidimi, que son mini LEDs. ¿Qué os parece? Son unos LEDs que me imagino que consumirán poquísimo. Y también este es súper bonito y súper brillante. Vamos, la tecnología LED es algo que puede amortiguar el consumo de energía en nuestras casas. Por lo tanto, menos contaminación y menos amortiguar en la lupa los barrones de las luces LED. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar sobre las luces LED. Ya depende de vuestra imaginación y cómo os queréis poner y a vosotros. ¿Vale? A ver, ya solo nos queda imprimir la bandera aquí. Si no, ahora tendréis que pinchar por aquí. Pero, tomadlo bien. ¿Vale? El Sidimi, la primera semana que ponemos. Pero, este año, los niños van a tener el hinchero del Sidimi. ¡Vale! 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 ¡Vale!